Me comentó un video, Bizarra. ¿No estás saliendo con Bizarra? Estás loca, Karen. Vos me dijiste que estaba... Espera, espera, vos me mareaste. Dijiste que te habías separado y ahora estás de nuevo con tu novio. No, 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 estamos viendo. Que ayer decían tu novio, sí, mi novio decía vos. Y no era que no tenía más novio. Porque se me escapó cuando preguntaron por los regalos, pero está todo... Las chicas te decían tu novio, tu novio. ¿Quiere decir que vos allá contás la verdad? No, no conté nada. Habla de Bizarra. ¿Qué pasa con Bizarra? ¿Estás saliendo con Bizarra? Bizarra, le está yendo súper bien. Es argentino, la rompe con su música. No lo conozco. No lo conozco personalmente, pero me comentó un video y acaba de grabar una sesión con Shakira, que es el tema más escuchado de Spotify. Es lo de Shakira. ¿Sabés cuánto gana? ¿Sabés? Ahora le voy a preguntar. Me están diciendo que le pregunté. ¿Vos sabés cuánto gana Shakira por minuto? ¿Cuánto? 20 mil dólares. Por minuto. Tremendo. Por minuto. Claro, por todas las reproducciones que hablábamos. Sí, sí, sí. Todo se paga. Por minuto gana 20 mil dólares. ¿Escuchaste? Bueno, a ver. ¿Vos le contestaste? Porque él te llamó. Shakira, no, Carmen. Pero te la perdiste. ¿Por qué? ¿Por qué? Me está escapando. Tiene razón, Eugenia. Eugenia, ¿qué querés que le pregunte? Dígame vos. ¿Qué pasa con mis hermanos? Shakira hizo un chale. Te habló, te habló por privado. Decí la verdad. No, Carmen. Me estás mintiendo a mí acá. No me lo quiere decir. Es que es mentira. ¿Lo vas a contar el novio? No voy a mentir. No, eh, no, eh. No, por ahí el chico tiene novia. Aparte lo vamos a meter en un lío bárbaro. Son amigos. Bueno, Shakira hizo un shaling de la canción. Los famosos pasos que se repiten. Y lo hicimos con Flor Moyano el otro día, cuando fue mi cumpleaños. Pero si Flor Moyano está dentro del hotel. No, ya salieron todos. Ah. Están todos a ver. ¿Es Flor Moyano esa? Claro. Qué lindo acá el programa. ¿Cómo no me voy a acordar? Tan tonta no estoy. Y lo comentó. Me olvidé de que había ido a Suárez. Y lo comentó Bizarrap con unos aplausos. Es buenísimo cuando alguien tan reconocido te contesta, porque ayuda a que tu video se viralice mucho más. Cuando alguien tan grosso te comentó. Después podemos verlo al chale. Se metió en el video. Ahora vamos a ver cómo bailan. Claro, se metió. Quiero ver. Tenemos para ver. Eso es mi barrio, es amor. Eso es amor en el barrio, dice. En Tucumán es amor. Ay, me encanta. De unos aplausos hacen un historión. Y yo le puse, ¿qué? Me va a dar algo justo a mi cumpleaños. Es como re lindo regalo que Bizarrap te aplauda al Shalen. Re buena onda, súper humilde. Lo hace con varios. A ver, a ver, a ver. Ahí está, mirá. A ver, ahí, estamos viendo. A ver. Contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te quites. Qué bien baila. Vamos abierto, podemos hablar. Comentá, dale. Son pasos fáciles. Es porque igual lo haces. No, yo no voy a bailar más. Primero Juanita. Que no reconoce que le regalan la torta ni nada. No, Carmen, dale. Te quedaste con eso. ¿No te animás a hacerlo conmigo al Shalen de Shakira Ibiza? Dentro de mañana. Ahora, ahora. No, no. Hoy es que. Dentro de un mes. Dentro de un mes. Ahora estoy cobrando yo. Después nos hallamos. 20 mil dólares por minuto. ¿Te imaginas? Después nos hallamos para la semana que viene. Pero es fácil. Y te pone mi hijo. Dejala a la señora en paz. No, lo vas a hacer increíble. ¿Qué hace esa señora? Es puro brazo. No es tan baile. Son unas favoritas. Ay, mirá esta pareja. Se ha formado una pareja. No, un comentario. Aquí un comentario, nena. Que te conteste un famoso. Si usted es que está en otra, chico. Voy a callarte vos. ¿Ustedes en contra de mí? No. ¿Ustedes en contra de mí? No. Es su parte. Una broma. Por supuesto es una broma. Pero es que lindo que un tipo tan famoso como él te conteste o te aplauda. Sí, a veces pasa. Porque a los artistas les sirve comentar también. Cuando se suben al challenge me ha pasado con Luis Fonsi alguna vez. Qué lindo. Con Emilia, Mernes, bueno. Ah, con Luis Fonsi. Sí, me ha pasado que les sirve a ellos comentar y repostear para que más gente se sume. Pero qué bien que te contesten. Es lindo para uno que te contesten. ¿Qué te parece? Por eso vos tenés que hacer de estos reels, Carmen. Porque te van a subir los seguidores. Todo el mundo, ¿cómo que no? Y la gente diría, pará de bailar vos. No. No, no se dice más esos chistes. Esos chistes atrasan. Out. Atrasan. ¿Vos querías mugre? Sí. Ahí. No, la mugre.